Cada 12 de mayo, al celebrarse el Día Internacional de la Enfermería, en recordación a la sanitaria británica Florence Nightingale, se rinde homenaje también a destacados profesionales de esta rama que tanto hacen en bien de la humanidad. Este año, en ocasión de la fecha, la comunidad de profesionales de la enfermería del Hospital Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo hicieron tributo post-mortem a la licenciada Addis Bárbara Rodríguez Ramírez al poner su nombre a la Sala 1J, recientemente construida para prestar servicio de medicina interna. Addis, quien por 33 años se ejerciera como enfermera, destacó por el enfrentamiento a diferentes epidemias, la formación de las nuevas generaciones y su entrega en cargos de dirección, méritos que hoy recuerdan los trabajadores de la institución hospitalaria y cuyo gesto agradecen sus familiares. Para la familia, para mí y para mi hermana, representa mucho y es un orgullo que una sala del Hospital Provincial lleve su nombre, que aunque no esté presente, está presente en nuestros corazones, nos guió a los dos hijos que tienen, nos hicimos profesionales gracias a ellas, somos lo que somos los dos, mi hermana es licenciada en bibliotecología, gracias a ellas, a su apoyo, a su consejo, a su sacrificio, porque como madre sacrificó también el trabajo, muy buena trabajadora que era, ejemplar y así mismo lo era en la casa. En este acto de sentido homenaje también fueron reconocidos muchos discípulos de Addis Bárbara, que tuvieron en el año precedente una labor destacada en el enfrentamiento a la COVID-19. También recibieron el reconocimiento los colectivos de salón de mínimo acceso y parto, servicio de quemados, cuerpo de guardia, terapia clínica, hemodiálisis, psiquiatría y las salas 1J, 1K, 3K, 1R, 2N y 4I. Catiusca León, en directo.